Cuando llego a casa, ¿sabes qué es lo primero que hago? Saborear tranquilamente un Magnum. Siempre tengo una caja de tres escondida en el congelador. Está lloviendo y hace frío. Pero yo aquí, tan a gusto. Estamos mi Magnum y yo, y lo demás. Tengo esta pesadilla. Voy al congelador a buscar un Magnum, y se han acabado.